Ok, vamos a empezar hoy día una nueva reunión del cuerpo médico y para eso tengo el gusto de presentar al doctor James Castell Álvarez Maza, que nos va a conversar sobre avances en injuria renal. Buenas noches, como están todos, muchas gracias Hugo por la presentación, bueno para los que no me conocen, soy el doctor Castell Álvarez Maza y he creído conveniente poner esta charla porque ha habido no muchos cambios, pero sí algunas cosas importantes a considerar sobre injuria renal aguda, es muy difícil en un tiempo de 35, 40, 45 minutos, tratar de hablar de muchas cosas de injuria renal porque es un tema muy grande, hay inclusive, hay cuarenta y cinco minutos. Yo lo que voy a tratar esta noche es de ver algunas cosas que están tratando de establecerse en injuria renal aguda, porque antiguamente la injuria renal aguda se veía, mejoraba el paciente y ahí bueno, ya a ver cuándo lo vamos a ver. Pero a través de los años hemos aprendido de que estos pacientes que hacen injuria renal aguda a veces terminan en enfermedad renal crónica y pensamos que es por otra razón. Bueno, vamos a hablar algunos conceptos con respecto a estos puntos, empezando por la definición, hasta el año yo diría 2012 en la literatura había más de 35 definiciones de injuria renal aguda y era un problema la definición de injuria renal aguda o de enfermedad renal aguda o de enfermedad renal aguda o de enfermedad renal aguda. Y el problema era porque si cada uno definía como quería su injuria renal aguda a la hora de hacer los estudios epidemiológicos y ver las complicaciones o las consecuencias, si no tenían la misma definición, era un caos y no teníamos claro lo que estaba pasando. Entonces, yo diría que ya a partir del año 2012 y probablemente 2019 se está tratando de definir algunos conceptos con respecto a este cuadro agudo renal. Primero, que la palabra injuria renal aguda significa incremento de la creatinina sérica de 0.3 o más en 48 horas o un incremento del 50% o más del basal dentro de los 7 días. ¿Por qué 0.3? Porque ese es el margen de error del laboratorio cuando uno pide el dosaje de creatinina. Esa es la razón por la cual es 0.3. Es decir, cualquier problema en que haya este incremento y se resuelve antes de los 7 días, hablamos de injuria renal aguda. El otro concepto es enfermedad renal aguda, que es la injuria renal aguda o tasa de filtración o si quiere llamarle depuración de creatinina, menos de 60 mililitros o una disminución de la tasa mayor del 35% o un incremento de la creatinina sérica mayor del 50% pero por menos de 3 meses. Es decir, si el paciente le llamamos enfermedad renal aguda y se dura menos de 7 días, se llama injuria renal aguda. ¿Qué cosa es enfermedad renal crónica? Cuando la depuración es en menos de 60 por más de 3 meses. Estos son los 3 puntos y ¿por qué es importante esto? Porque es nuestro futuro. Los que tienen enfermedad renal aguda, algunos van a terminar enfermedad renal crónica, cosa que es más difícil con injuria renal aguda. Por eso es importante. Otros dos conceptos, uno es el test de reserva funcional renal glomerular, que es la diferencia de un glomerular basado. Es decir, una variación de creatinina, si quieren ustedes, es una orina de 24 horas y la diferencia con la máxima capacidad de filtración luego de ser sometida a una carga de proteínas. Esta variación, esta diferencia es lo que se llama test de reserva funcional renal glomerular y lo normal en un riñón totalmente sano, es un incremento hasta un 30 o 70. Y quiero que sepan que esta reserva se va perdiendo con los años, a partir de los 40 años. Probablemente una persona de 70 o 80 le hago este test, no va a haber ningún incremento con la carga de proteínas. Y eso es importante porque no es lo mismo defenderse con reserva que no reserve en los factores de riesgo. El otro es el test de reserva funcional tubular, que es la excreción de volumen urinario luego de la administración de furosemida, siendo lo normal que orine después de más de 200 centímetros en dos horas. Le voy a dar después un ejemplo en qué podría utilizarse este test. Estadio 1 es un incremento de la creatinina mayor de 0.5 o igual a 0.3 entre las 48 horas, un aumento de 1.5 veces la creatinina o un volumen urinario menos de 0.5 mililitros por kilo de peso por 6 a 12 horas. El estadio 2 es un incremento de 2 veces la creatinina basal o el volumen urinario menos de 0.5 por kilo por más de 12 horas. Y estadio 3 es un incremento de 3 veces la creatinina. En otras palabras, hasta hoy en día evaluamos nuestro estadio solamente en función de dos parámetros, la creatinina y el volumen urinario. Eso va a ir cambiando con el tiempo, porque como vamos a ver, la creatinina realmente no es el mejor parámetro para estos problemas agudos, no sería el mejor. ¿Cómo se hace el TRC a funcionar? Es un poco, se puede hacer en la cama del paciente, pero es un poco más fastidioso. Después de 8 horas en ayunas, medí la depuración de creatinina por 2 horas antes de la administración de la proteína. Se da una ingesta inicial de agua entre 10 a 20 mililitros por kilo en 30 minutos antes del test. Luego, volumen urinario reemplazado mililitro por mililitro con agua. Luego, una ingesta de proteína de 1.2 gramos por kilo de carne o proteína en polvo en 30 minutos. Y en las siguientes 3 horas de terminar la depuración. La elevación de la depuración de creatinina puede aumentar hasta un 60-80%, pero lo usual es 10 a 30%. Si esto ocurre, significa que tenemos una buena reserva funcional de lo medular. Y comento a raíz de esto, es interesante porque los donantes de riñón, no hay ningún problema, tú le haces una depuración de creatinina y está perfecta. Pero si queremos hacer una T de resera funcional, no es tan buena. Por lo tanto, si un paciente que tiene un solo riñón donante o le han sacado el otro y supuestamente ha crecido y está muy bueno, no es lo mismo que una persona que tiene los dos riñones y sobre todo gente joven que todavía no se ha ido deteriorando. Entonces, es un poco más vulnerable en factores de riesgo. ¿Y cómo se hace el test con furosemida? Se administra un gran... 1 gramo por kilo de furosemida en novenoso o 1.5 si está recibiendo previamente furosemida. Y una buena respuesta es cuando orina más de 200. Porque un volumen urinario menor de 200 en las siguientes dos horas tiene 80% de sensibilidad y 84% de especificidad para predecir progresión a estadio 3. ¿Qué significa? Si estamos frente a un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar enfermedad real aguda y podemos hacer este test, nos podemos dar cuenta cuál es su riesgo de que el paciente podría hacer una injuria y llegar a la aguda con estadio 3, haciendo esta prueba. No se va a hacer habitualmente, pero si podemos, si hacemos, podemos saber si este paciente, cuál es su riesgo de desarrollar, de que desarrolle un problema más serio de la injuria real aguda, si es que no hay una buena respuesta al estrés con furosemida. La epidemiología. Hasta ahora, se está haciendo, lo que les voy a traer aquí, esta diapositiva de epidemiología, al final les voy a decir por qué es importante para nosotros conocer esto. Primero, la incidencia en pacientes hospitalizados de ira del 20%. Acá hay un estudio multinacional con 1.800 pacientes en 97 unidades de cuidados intensivos que reportaron y cubren a la aguda, hicieron su propia definición, es verdad, dentro de la semana de admisión. Pero muchos de estos trabajos ya se están utilizando estas nuevas definiciones. En cualquier estadio es 57%. En severo, estadio 2, 3, 39%. Los que requerimiento de un terapia de reemplazo renal como diálisis, 13%. Miren la tasa de mortalidad en ira con tratamiento de reemplazo, 40 o 55. Y una tasa de sepsis sin ira, sin injuria renal, es del 15 al 25. La diferencia, por ejemplo, está respiratorio, 30 o 40. En pacientes críticos, la sepsis es la causa más frecuente de injuria analaguda. Y otra cosa importante, el 40% de pacientes críticos con ira pueden desarrollar sepsis. Lo que quiero decir es que todo paciente que está en cuidados intensivos y desarrolla un cuadro agudo tiene mucho más alta el amor y mortalidad y si es que ha requerido diálisis, peor todavía. Y eso se ha visto porque los han seguido hasta por un año estos pacientes y tienen unas estadísticas interesantes de acuerdo al grado de incuria que pasó con el paciente en el futuro luego del año. Factores de riego y espectro. Esto es, ¿cuáles son las estratificaciones? Región geográfica. No es lo mismo vivir en una zona templada que una zona muy calurosa. En zonas donde hay mucho sol, uno se desidata, tiene un poco más de riesgo. Por ejemplo, hoy en día están hablando de una neuropatía mesoamericana que significa aquellos que están expuestos horas al calor. Por ejemplo, en América Central hay un lugar donde hay caña de azúcar y han encontrado que estas personas que están horas trabajando con la caña de azúcar después de esos sol desarrollan cuadros renales importantes. La otra es, es adquirido en la comunidad o en el hospital y también la localización. Fue en cirugía general, cardiotorácica, sepsis, se ha sido expuesto a contraste, amniolicosios, en fin. Y estos son los factores de riego como todos, que todos conocemos. Mayor edad, mayor riesgo, hipertensión, enfermedad renal crónica, diabetes, insuficiencia cardíaca. Esta diapositiva es para mostrarles todas aquellas entidades que se asocian con ira. Cirugía cardíaca, shock, sepsis, microangiopatía trombótica, toxina, glomeronefritis, enfermedad renal crónica, cáncer, obstrucción, drogas, insuficiencia cardíaca descompensada. En realidad, la enfermedad renal aguda o la ituria no es una entidad, es un síndrome que va acompañado de muchas entidades, fármacos, que hay que saber. Todo paciente que tenga alguno de estos factores, tenemos que estar atrás para ver si pueden o no van a desarrollar una injuria renal aguda. Fisiopatología. Es imposible hablar ahora sobre toda la fisiopatología de cada una de las entidades que pueden producir enfermedad renal aguda o disculina renal aguda. Hipoperfusión, toxinas, hipertensión. Solamente le voy a dar como ejemplo... Perdón un ratito porque se ha puesto aquí... Vamos a trabajar mejor con esto. Ya, sepsis. Sepsis me parece importante. Lo que les voy a mostrar en sepsis... Lo que les voy a mostrar en sepsis es lo que se ha hecho más que todo trabajo en animales. Trabajo experimental. Y mire, hay un incremento del flujo sanguíneo renal al comienzo en pacientes con sepsis y que van a desarrollar daño renal, pero hay una disminución de la tasa de filtración. ¿Por qué? Porque hay una gran vasodilatación de la terriora eferente. Es decir, el líquido que llega por la aferente y llega al glomérulo y en lugar de quedarse y aumentar la presión y filtrar, se pasa de frente por una gran vasodilatación de la terriora eferente. Además, hay una desviación del flujo. Más va hacia la corteza y menos va a la médula, que contribuye a una disminución de la oxigenación. Hay una lesión tubular leve que contribuye a la pérdida de la tasa. ¿Por qué? Porque se estimula el feedback, el tubulo gloméruloar, que hace que haya menos filtración. Filtración, porque este sistema hace que haya una vasoconstricción a nivel de las arteriolas. Hay activación del sistema simpático, del sistema renina y giotensina, con el feedback. Hay incremento de citoquinas inflamatorias. Hay actividad leucocitaria que llega a la formación de microtrombos. Y, por supuesto, hay una disfunción endotelial que produce un incremento de la permeabilidad vascular con edema, desbalance de óxido nítrico y especies reactivas. Aquí lo que hay, hay una hiperdinámica inicial con gastrocardiaco alto en los pacientes con sepsis porque hay una vasodilatación de la eferente. Y aquí lo importante es que cuando hay una injuria infecciosa por sepsis, se comienzan a destruir determinadas células y también destruir el mismo patógeno, el mismo, el mismo bacteria. Y estos liberan sustancias que se llaman patrones moleculares. Ustedes van a escuchar mucho en inglés los DAMS y los PAMS. Los DAMS son patrones moleculares asociados a daño y la otra es asociados a patógenos. Estas sustancias que son liberadas van hacia el riñón, son filtradas, y comienzan a comenzar a producir el daño. Y ese daño es porque estos mediadores se unen a unos receptores, que se llaman receptores de TOL, que comienza la cascada de respuesta inmune con liberación de sustancias inflamatorias y aquellas sustancias que atraen a los leucocitos. Y comienzan los problemas a nivel de las células tubulares, en la que las células tubulares comienzan a cambiar de polaridad y finalmente pueden terminar destruidas. Otra cosa curiosa, en septicis se ha visto que hay un bypass, no necesariamente entra de frente al glomeruloso, sino que hay un shunt a nivel de los capilares, de la manera que no guía tanto la sangre a los glomerulos para ser filtrados. Entonces, este es uno de los... Y lo otro es lo que ya hemos conversado sobre los DAMS, que son estas proteínas, y segundo, que estas proteínas a la larga, a través de estas estimulaciones de estos receptores, atraen a los leucocitos donde produce un problema inflamatorio y viene la cascada de problemas. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay consecuencias a nivel cerebral, a nivel del corazón, del hueso, intestino, hígado y pulmón. A través de diferentes mecanismos que no lo vamos a discutir mucho, pero miren lo que pasa. Puede haber encefalopatía urémica, puede haber insuficiencia cardíaca a raíz de tener esta injuria renal, puede haber edema pulmonar, injuria pulmonar, alteraciones hepáticas, alteraciones de la síntesis y el metabolismo hepático, alteraciones de la microbiota e inflamación. Todo esto es producido porque cuando hay un cuadro agudo, hay toxinas, hay desbalance de ácido base, hay desbalance de electrolitos e inflamación. Esto es más en detalle, cómo una injuria renal aguda puede llevar a una injuria pulmonar aguda a través de diferentes mecanismos, donde está la oliguria, disturbios electrolíticos, uremia, y bajo diferentes mecanismos, que no voy a dar tanto detalle, puede haber una injuria. Por eso hay que tratar de evitar, miren lo que puede producir una injuria renal aguda sobre el pulmón, e igual sobre el corazón, que se llama el sinorme cardio renal. Por diferentes mecanismos puede producir sobrecarga, arritmias, disminución de la contractibilidad miocárdica, y eso trae a una disfunción cardíaca, ya sea a través de retención de agua, disturbios electrolíticos, acumulación de toxinas, respuesta inmune, y por supuesto, activación del sistema renina, angiotensina y el sistema simpático. El diagnóstico. Esto es un espectro de diagnóstico en esta entidad. Hay algunos que son sin daño estructural, y hay otros con daño estructural, y hay otros sin cambio funcional. Cuando digo que es sin cambio funcional, me refiero a que no sube la creatinina, y hay otros con cambio funcional. En el primer cuadrante izquierdo, donde no hay cambios funcionales ni estructurales, no hay ningún problema. A este nivel, no hay cambios funcionales, es decir, no hay elevación de creatinina, pero si la creatinina va a salir normal. La ventaja es que hoy en día, hay los biomarcadores que nos dicen, que puede haber algún daño en alguna parte del nefrón, sin necesidad de elevación de la creatinina. Esto es la pérdida de la función sin daño, es decir, sube la creatinina, pero no hay un daño estructural. Le voy a dar un ejemplo. Si a un paciente le damos un inhibidor del sistema renina, o le damos un bloqueador de la T1, vamos a encontrar que sube un poco la creatinina, pero no hay ningún daño, y sube porque disminuye la presión intraglomerular. Y la última, y aquí sí, es la verdadera injuria real aguda intrínseca, donde hay cambios estructurales con pérdida de la función. Esta misma diapositiva, pero miren acá lo mismo. Esto es un paciente que no tiene injuria, no hay síntomas, no hay evidencia de daño estructural ni funcional. Si este paciente pasa, mira, a una disfunción, con disminución, o sea, con aumento de la creatinina, pero no hay daño estructural, eso ocurre cuando hay una mala volumen intravascular, hay desestabilización hemodinámica, hay mala control de la inflamación, y por eso, para mitigar eso, hay que intervenir en esto. Y aquí también, por supuesto, están involucrados los inhibidores de la ECA, o cualquier producto que disminuya la presión intraglomerular. Entonces, hay pacientes que vamos a ver que puede subir la creatinina, pero todavía no hay un daño estructural. En la derecha, puede haber un daño estructural, pero todavía no hay anormalidades de la creatinina. Y los biomarcadores son los que nos van a ayudar a detectar este cuadrante. Y puede ser por toxinas, contraste de medio, en fin, congestión en pacientes con insinucia cardíaca. Y si esto se agrava, puede llevar a la injuria, tanto del lado de los pacientes que tenían solamente hemodinámico, que aquellos que ya tienen daño estructural. Y esto, en resumen, a este grupo, que tiene pérdida de la función, pero sin daño estructural, le llamamos perrenal. Cualquier situación de hipoperfusión, puede subir la creatinina sin daño estructural. Este, su clínica es que todavía la creatinina está normal, pero sí hay daño. ¿Y cómo sabemos que hay daño? Por los biomarcadores que vamos a ver después. Y este es cuando ya hay un daño intrínseco, donde ya hay un problema, no solamente de biomarcador, sino también un problema de elevación de uria y creatinina. Este es solamente para decirle que hay fármacos que pueden estar en cualquier de los cuadrantes. fármacos que solamente suben la creatinina sin daño, otros que producen solamente daño sin subir, la creatinina, y otros que producen ambos. Esto es importante. ¿Cuáles son las limitaciones y por qué la creatinina realmente no sería lo ideal para determinar o detectar tempranamente un paciente con injuria renalauda? Primero, que la etiología no es específica. Esto no va a determinar cuál fue la cosa que lo llevó a la hícura renal aguda. Segundo, demora como marcador. Cuando ya hay un cierto problema renal, se ve hemodinámico, no tanto hemos dicho, sobre todo estructural, importante, recién comienza a elevarse la creatinina a las 48 horas. O sea, han pasado 48 horas y todavía no sabemos si hay un daño estructural, si solamente utilizamos la creatinina como parámetro de si hay algún problema renal. Depende de las características. La edad es un factor. La masa muscular. Ustedes saben que la creatinina tiene que ver con la masa muscular. Por eso una persona mayor de 80 años que no tiene masa muscular, un valor de 1.2 de creatinina ya es demasiado alto. En cambio, una persona joven de 1.2 es normal. La creatinina va a depender de estos factores. Por eso hay que trabajar más con la tasa de filtración. Según, perdón, cuarto, insensible a pequeños cambios. Pequeños cambios en la tasa no lo vamos a notar con la creatinina. Depende del estado hemodinámico. Menos perfusión renal va a subir la creatinina pero no sabemos si hay algún daño. Alteración en los pacientes hospitalizados. Muchas veces usamos diuréticos y a veces usamos mal porque el paciente lo usamos demasiado lo llevamos al otro lado y lo deshidratamos y sube la uricreatinina o usamos mal nuestros líquidos endovenosos. Esto es interesante. Interferencia con algunos análisis de laboratorio. si los pacientes tienen muy alta la virruina en sangre a la hora de hacer dosaje en laboratorio puede salir un poco más alto la creatinina por tener porque estos se miden a través de un sistema colorimétrico. Entonces no tengo cuál es la proporción pero esto puede pasar. Otra cosa ya sabemos que la creatinina puede aumentar sin daño neuromobular tubular y la otra es que la creatinina puede no variar en condiciones de injuria particularmente cuando estos pacientes tienen una buena función renal subyacente y una buena reserva significativa. Por lo tanto es lo que utilizamos es lo que hay pero como ven hay muchos problemas que hacen que no podamos detectar sobre todo tempranamente un daño renal agudo. Y otra cosa hay medicamentos que miden la secreción de creatinina que hay que saber como simetidina timetropina y algunos otros fármacos o sustancias que intertienen con el análisis de creatinina cefoxitina son ejemplos hay muchos más pero uno siempre tiene que estar al tanto de esto si queremos interpretar bien nuestro valor de creatinina. Entonces vienen los biomarcadores estos son sustancias que nos van a permitir que si ya se están trabajando que nos permiten dos cosas primero saber qué parte del riñón puede estar dañado puede ser detecta injuria tubular va a detectar función tubular va a detectar inflamación renal y la ventaja es que estos parámetros lo podemos detectar tempranamente cuando ya hay una daño una injuria renal. miren ustedes por ejemplo para detectar injuria proximal tubular aquí tenemos algunos para detectar función proximal no injuria sino función aquí tenemos otros aquí tenemos el enegal para la injuria distal aquí tenemos para la inflamación en fin hoy en día por ejemplo la cistantin C que muchos lo han escuchado que el mecanismo de filtración cuál es la ventaja que podemos detectar tempranamente y no una injuria renal y no depende de la masa muscular otro es el enegal que es para daño tubular también se detecta tempranamente acá hay otro que se mide en orina que es el famoso nefrocheck que ya está que la FDA lo ha autorizado la ventaja lo usan mucho los pacientes que los médicos que operan corazón que pueden detectar tempranamente cuál es el riesgo de que este paciente haga una injuria renal aguda miren a las 2 o 3 en estadio 2 o 3 dentro de las 12 horas de la operación sobre todo los que tienen muy alto riesgo en fin hay una serie de biomarcadores todavía no están en el mercado se están trabajando bastante esto nos va a ayudar probablemente en el futuro a cómo detectar tempranamente porque lo que no queremos es que los pacientes saben injuria renal y hacer todo lo posible para que estos pacientes no les desarrollen porque muchos de los casos hay un artículo muy interesante sobre gran parte de los problemas de injuria renal son por problemas médicos yo diría por inercia del médico por no actuar a tiempo por no conocer o en fin y todas estas cosas nos van a permitir para disminuir la posibilidad de que estos pacientes hagan daño miren ustedes esto es para ver los biomarcadores el tiempo que produce miren la creatina recién a las 24 48 horas aparece en cambio a todos los demás se puede detectar tempranamente y si lo detectamos tempranamente y lo sospechamos podemos tomar acción para que disminuya el riesgo evolución esto es interesante cuando un paciente hace un cuadro agudo puede quedar el cuadro agudo y se recupera y queda muy bien hay otros que hacen el cuadro agudo y se recupera parcialmente y pueden terminar lentamente en enfermedad renal crónica hay otros que es más serio el insulto que pueden terminar más rápidamente en enfermedad renal crónica y hay otros que basta del primer cuadro pueden terminar rápido hasta en diálisis como la glomelus nefitis rápidamente progresivo entonces a raíz de todo esto hemos aprendido algunas cosas ¿qué ocurre después de una injuria de una injuria aguda? muchos pacientes que han estado hospitalizados o internados y hacen este cuadro a veces no seguimos la parte renal en el futuro y eso es importante por eso quiero transmitirlo hay que seguir a estos pacientes ¿qué puede pasar cuando alguien tiene un cuadro agudo? miren ustedes es un cuadro agudo con su clínica estadio 1 o 2 unos tienen su injuria y se recuperan rápidamente menos de 7 días si es menos de 7 días el paciente ha presentado una injuria renal aguda si es más de 7 hasta 30 es una enfermedad renal aguda y más de 30 ya es enfermedad renal crónica hay otros que desarrollan el insulto y nunca se revierte quedan para siempre esto básicamente por ejemplo obviamente el que está en verde debe ser un paciente joven que no tiene antecedentes tiene reserva en fin en cambio el que está en rojo puede ser un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica que ha hecho un cuadro agudo o es mayor de edad o sea que tenga factores de riesgo o pacientes que han hasta requerido hasta diálisis para salir del cuadro agudo pero nunca mejoraron tanto hay otros que es más lenta tardíamente se van a recuperar después de salir de alta aquí mira estoy agregando uno que nunca se recuperó pero fue parcial se deterioró parcialmente y nunca llegó a estadio tan alto sin embargo nunca revirtió nunca regresó a lo que tenía antes de tener la injuria renal aguda este otro mire llegó a ser estadio 2 o más alto y comienza a mejorar a revertir pero parcialmente y finalmente en negro son pacientes que han mejorado pero vuelven a recaer y han mejorado y pueden tener varias recaídas y algunos pueden revertir otros parcialmente y otros nunca revierten de qué depende la evolución de todos los factores de riesgo que hemos conversado y cómo fue no es lo mismo tener una injuria renal aguda que una enfermedad renal aguda hay unos estudios por tiempo no lo vamos a mostrar pero que demuestran que todos estos pacientes los han seguido hasta un año pacientes que hicieron que no necesitaron diálisis otros que necesitaban unos que tuvieron injuria renal aguda otros que tuvieron enfermedad aguda y la diferencia es importante y de todas maneras aquellos que necesitaban un diálisis tuvieron enfermedad renal aguda tienen mucho más probabilidades no solamente de morir sino quedar con enfermedad renal crónica por eso que todo paciente que ha presentado un cuadro agudo hay que hacer seguimiento luego del alto hospitalario o de la clínica o donde esté prevención todos sabemos hidratación tipo y carga de volumen esto es importante las dos situaciones son peligrosas la sobre hidratación y la deshidratación tenemos que vigilar a nuestros pacientes estos pacientes sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo no podemos dejar indicaciones de 24 horas y verlo al día siguiente tenemos que estar monitorizando porque puede haber cambios una buena hidratación el tipo de de hidratación que le vas a dar y la carga son los que van a determinar realmente si el paciente va a ser un cuadro de injuria o enfermedad renal aguda monitoreo hemodinámico mantener bien la presión si hay que utilizar vasopresores se usa buena oxigenación esto es importante sobre todo en los pacientes en cuidados intensivos muchos días con septis es importante a veces en cuidados intensivos se hace se reciben demasiado líquido ahora vamos a poner una cosa importante sobre qué pasa qué líquidos hay que dar en estos pacientes y evitar por supuesto todos aquellos fármacos que son tóxicos como los aines aminolicosios etcétera los diuréticos los diuréticos son armas de doble filo te pueden mejorar como te pueden empeorar si no lo manejas adecuadamente puede colapsar y hacer un cuadro agudo pero a veces te ayuda sobre todo cuando ya está establecido para pacientes que están en lugares que no pueden dializarse perder volumen para que puedan aguantar hasta que llegue a un centro de diálisis este es interesante factores de riesgo asociado a infuria por contraste esto es importante saberlo y lo traigo porque a veces hay discusión a qué pacientes hay que ponerle contraste y a qué pacientes mejor no hay que ponerle porque puede hacer un daño rendado y esa es una discusión y la discusión generalmente está en valor de la creatinina que no debería ser el parámetro para utilizar ahora vamos a explicar por qué por ejemplo cuáles son factores de riesgo relacionados al paciente que tenga una insuficiencia renal preexistente que sea diabético que tenga proteinuria que tenga depresión del volumen intravascular bajo gasto cardíaco o esté recibiendo concomitantemente algunas toxinas que sean tóxicos para el riñón y relacionados al procedimiento de cantidad o dosis del contraste últimos procedimientos en las últimas 72 horas que hay variaciones hemodinámicas es interesante han demostrado que hay más probabilidades de daño renal por contraste cuando se administra en forma arterial que endovenoso y por supuesto el tipo de contraste de acuerdo a la molaridad ahora nosotros usamos a veces la creatinina dice pero la verdad es que han demostrado que todos los pacientes que tienen más de 60 defunción renal prácticamente no va a hacer daño si le ponen en contraste así que no utilicen la creatinina sino la depuración ya sea recolección de 24 horas o las fórmulas que todos conocemos que nos estima aproximadamente el daño pero no usen solamente la creatinina entre 30 y 60 algunos dicen o entre 45 y 60 el riesgo solamente es entre 2 máximo 5% el problema es cuando los pacientes tienen menos de 30 por eso hay que hacer función renal no creatinina porque la creatinina es un parámetro pero puede servir para la gente joven pero no mayor hagan depuración ahora si el paciente tiene menos de 30 y tiene factores de riesgo ahí hay que tener cuidado no digo si lo usa o no lo usa hay muchísima discusión en la literatura con respecto a eso es más hay muchos artículos que hablan de que realmente existe daño renal por contraste entonces hay una discusión con respecto pero yo creo que por el momento hasta que no haya los trabajos serios porque la mayoría son observacionales por eso es que hay esta discusión es que si están frente a un paciente con una función renal menos de 30 con depuración fórmula o 24 horas si vale la pena administrar solución cristaloide y isotónica si hay que dar bicarbonato o salino no hay ninguna diferencia salió hace unos años un trabajo con bicarbonato diciendo que era mejor que con solución salina normal pero después salió que no entonces hasta ahora cualquiera de los dos usen bicarbonato o usen solución salina el fluimicil la N acetil si quieren lo usan pero no han demostrado beneficio lo que sí hay que descontinuar AINES y hay que descontinuar fármacos nefrotóxicos y estos pacientes que están recibiendo crónicamente algún diurético o algún bloqueador no tienen que suspender para terminar yo creo que en el futuro deberíamos coordinar con radiología estos parámetros a mi parecer me gustaría las opiniones de algunos pero si un paciente tiene menos de 30 y tiene factores de riesgo aparte de esto yo creo que sí vale la pena cubrir y no es que no le ponga el contraste porque si viene un paciente con un infarto y hay que ponerle contraste para él si le ponen o sea es mejor que el paciente esté vivo con riñones malos que muerto con riñones sanos así que hay que hacerle de todas maneras pero si hay que tomar estas medidas no hay ninguna razón para no hacer ahora si se puede evitar y no es tan importante bueno no usen solución de contraste si es posible creo que con ahí terminamos este tema tratamiento en el tratamiento el soporte nutricional es importante siempre hay que mantener una buena nutrición de acuerdo al grado de función renal por supuesto hay que tratar la hipercalemia acidosis y anemia terapia de reemplazo hemodiálisis convencional o hemodiáfiltración para los que no conocen la diferencia hemodiálisis significa que la extracción de solutos son de moléculas muy pequeñas por gradiente de concentración es decir por diferencia de concentración en cambio la hemodiáfiltración es para extraer pequeñas moléculas o medianas y trabaja bajo dos mecanismos uno por gradiente y la otra que se llama convección convección es una cosa es como ultrafiltración es hacer presión para que pase más agua y jala moléculas medias para eso se usan filtros con poros más grandes y lo único diferencia positiva entre la hemodiáfiltración y hemodiálisis convencional es para aquellos pacientes que están sumamente graves en cuidados intensivos inestables con shock ahí si hay un beneficio pero pueden tener sepsis y otras cosas y no hay inestabilidad no hay mucha diferencia el amor y mortalidad y hay la diálisis continua diuréticos hay que ver cuáles son los casos que hay que utilizar y cuándo no y no hay que olvidarnos la evaluación y cuidar post injúria hay que seguir estos pacientes mensual quizás cada tres meses porque muchos de ellos si no lo manejamos bien pueden terminar enfermedad renal crónica y cuándo indicamos terapia de soporte sobre carga de volumen acidosis metabólica hipercalemia pericarditis es creo que hace años que está esto no ha variado mucho con respecto a las indicaciones esto es interesante están saliendo artículos de qué tipo de líquidos debemos dar en los pacientes que están en cuidados intensivos la mayoría estamos dando cloruro se da cloruro de sodio el problema de la solución salina que tiene 154 miliquivalentes de sodio y no solamente tiene 150 de sodio tiene cloro y se ha encontrado que cuando se da mucho de estos estos líquidos van a terminar en acidosis metabólica hipercloremia este por ejemplo es un estudio con más de 700 pacientes que demuestran a un grupo lo manejaron con solución salina normal cuando necesitaba cristaloide y a otro una solución con menos concentración de sodio parecido que es 109 que es como el lactato de ringer y lo curioso que encontraron es que hubo una disminución en el desarrollo de incuria renal aguda y una menor posibilidad de de diálisis hay otro que salió en el New England que también la diferencia son pequeñas todavía no está muy claro pero yo creo que si es importante que trabajemos con líquidos que no tengan demasiado cloro creo que la solución salina tiene sus implicaciones pero trabajar con lactato de ringer donde tiene menos sodio y vamos a evitar la acidosis hiperclorémica probablemente podría ser un beneficio ojo obviamente el lactato de ringer que tiene otros productos que no tienen la solución salina como el calcio potasio el lactato en fin pero yo creo que podemos trabajar un poco más quizás los precios podrían ser diferentes pero no abusemos de con estas soluciones salinas porque las hemos se ha visto que cuando se usa demasiada dosis muchos terminan en acidosis metabólica hiperclorémica creo que ahí vamos a terminar no quiero ser más largo para no aburrir a nadie así que este el mensaje que quiero darles es que tenemos que ponernos de acuerdo en definir las palabras y frente a qué y segundo hay que tratar de evitar que estos pacientes hagan una intermedia real aguda porque las consecuencias es que van a terminar con daño crónico y de repente el diálogo no es tan sencillo la reserva por ejemplo sabemos que los pacientes después de los 40 años por cada año que pasa pierde 1% alguno dice cuál es tu función renal y a cuál edad restale 130 de tu edad y te va a decir cuánto más o menos está funcionando tu riñón y lo que sí tienen que saber que a medida que pasan los años cada vez tenemos menos nefronas por lo tanto nuestra reserva también disminuye somos más vulnerables a estos cuadros agudos y mi objetivo de esto es ponernos de acuerdo con respecto al suceso de contraste ponernos de acuerdo evitar sobrecargas estar monitoreando porque tratemos de que nuestros pacientes hagan la intermedia real aguda porque a veces su futuro no es muy agradable si la magnitud de la intermedia real aguda fue realmente desastrosa o no puede haber salido pero a veces dejan secuelas mucho más serias y muchos de ellos pueden terminar como causa de enfermedad renal crónica muchas gracias y disculpen si me he extendido no al contrario muchas gracias muchas gracias a ti por la por la muy brillante charla bastante resumida didáctica yo creo bastante puntual no sé si alguien del público tiene alguna alguna pregunta y ¿cuál sería el mejor tratamiento para evitar la injuria por contraste desde tu punto de vista? el mejor tratamiento es solución isotónica o sea tenerlo bien hidratado tienes que hidratar pero ojo la mayoría de los pacientes que son sometidos a sustancia de contraste están con insuficiencia cardíaca también y tienen que hacerle ese es el único miedo pero hay la forma como se maneja la solución salina hay varios cada hospital tiene su sistema hay algunos que dan por ejemplo un centímetro por kilo por hora de la solución salina desde seis horas antes cuando es un cuadro agudo en una persona más joven que puede darle hasta tres centímetros por kilo por hora y después seguir en las siguientes seis horas esos son varios esquemas yo te diría que los que son pacientes que son sometidos a contraste por emergencia le puede dar una buena carga siempre y cuando tenga buen corazón y continúa por seis horas más los que son electivos si podrías utilizar desde seis horas antes una dosis más suave pero continúa por seis horas después pero solamente utilizaría una solución salina o con micaronato pero el fluimisil no hay nada es lo que yo haría siempre y cuando el paciente pues tenga factor de riesgo también y el rol de una ¿qué tan importante es inducir diuresis en insuficiencia renal aguda? o sea ¿qué tan necesario es usar diuréticos en altas dosis o usar a veces bombas de furosemida? ya no te va a mejorar el riñón si usas furosemida no te va a cambiar la situación lo único que te va puede favorecer es bajar el volumen intravascular si hay sobrecarga en estos pacientes puedes ayudar a que si no lo puedes dializar y necesita diálisis y tiene una edema aguda pulmonar en eso lo puedes ayudar pero nada más no lo vas a ayudar en otras cosas no le vas a mejorar ni se va a recuperar más rápido usar diuréticos solamente lo usas el diurético si es que hay una buena respuesta por supuesto si hay respuesta lo usarías para que el paciente pueda manejar su volumen intravascular hasta que necesite por ejemplo una diálisis la única razón por la cual no te va a revertir nada antiguamente se hablaba de que oliguria pasabas a no oliguria lo importante es que no te haga una confesión pulmonar si lo puedes evitar porque el LASIC es un producto interesante porque no solamente actúa en el riñón también puede actuar a nivel pulmonar y hace que aumente tu continente para que recibas y tengas menos dificultad respiratoria cuando la tienes por eso es que muchos pacientes mejoran desde el punto de vista respiratorio sin antes orinar no orinar ya está mejorando un poco porque tiene un efecto hormonal que te podría ayudar pero que esto va a mejorar el riñón no ningún trabajo que demuestres la indicación lo que sugieres de hidratar bien al paciente funciona también con hidratación oral o solamente tiene que ser endovenosa no si el paciente tiene acceso a la vía oral y no hay ninguna contraindicación de vía oral por supuesto lo puedes hidratar bien por vía oral no hay ningún problema sobre todo en aquellos que son electivos tú no puedes hidratar no tienes que darle endovenosa lo que pasa es que muchos porque se pasan horas sin tomar líquidos entonces ahí sí pero si no puede ser perfectamente por vía oral no hay ningún problema ¿y la sugerencia de hidratación sería tanto para el uso de contraste en tomografía como para gadolinio en resonancia? no, no, no eso es otro problema el gadolinio no te produce injuria renal aguda el gadolinio ¿qué pasa? el gadolinio es un producto que te va a producir una enfermedad que no es injuria renal aguda se llama enfermedad nefrogénica sistémica que te produce una enfermedad muy parecida a la esclerodermia tiene los mismos síntomas ¿en quiénes no le debe dar gadolinio en los que tiene menos del 30% de función renal? hay dudas si es menos de 60% pero 30% es percibible que no ¿qué pasa? ¿por qué? porque el gadolinio cuando está en la sangre se une a una proteína y da vuelta si el riñón lo elimina ¿pero qué pasa? cuando tienes insuficiencia renal este gadolinio unido a esta proteína como da vuelta si no lo puedes eliminar y hay un momento en que se desprende y queda la gadolinio libre y eso es tóxico y te produce problemas cardíacos también podría ser renal pero no es el más importante y lo curioso es que esta enfermedad se presenta después de meses de haber resumido el gadolinio pero no produce injuria renal aguda por si acaso como creen algunos no, no, no no produce eso este es el problema con el gadolinio yo lo he visto hay un caso que probablemente en el Perú que he visto no estoy seguro pero como te digo ocurre después de años y se comporta como una esclerodermia muy interesante muy interesante no sé voy a dejar de compartir ya ya perfecto para poder hay una pregunta más del público donde te ponen si la insuficiencia renal aguda se puede utilizar lactato de rínger claro que sí sí se puede pero claro obviamente si el paciente no tiene hipercalemia porque el lactato de rínger tiene un poquito de potasio en realidad claro que sí se puede utilizar insuficiencia renal aguda no hay ninguna pero depende para qué para qué lo vas a utilizar en el paciente con insuficiencia renal aguda ¿de acuerdo? sí se puede utilizar siempre y cuando tus parámetros de cáncer potasio estén bien así que es más a veces se pueden transformar en micaron antes lo pude ayudar porque esos pacientes pueden hacer acidosis metabólica no pero sí se puede utilizar claro que sí ahora es bastante común que en personas mayores de 60 años les pidan una creatinina antes de hacer una tomografía ese es el problema claro que le pidan la creatinina pero no definan con la creatinina definan con una depuración ya sea por fórmula o por recolección lo que pasa es que la mayoría de los 80 años pues no le vas a pedir una orina de 24 horas porque definitivamente no lo vas a poder hacer eso sí es difícil que lo hagan esa es la fórmula pero no trabajen con creatinina porque no es lo mismo una persona de 70 años flaquita escualia que no tiene un solo músculo que una persona de la misma edad que tiene mucho músculo o sea no se guíen por la creatinina por favor no es el parámetro ideal y por eso lo traigo porque siempre en laboratorio te pide perdón en rayos X te piden ¿cuánto tiene creatinina? no pues trabajen en función a mí me parece muy interesante porque hay mucha discusión en el mundo con respecto a esto pero lo que les he traído lo que les he dicho ahora es más o menos el consenso actual son mejor quiénes son los que mejor hay que hacer en otras palabras porque hay mucha discusión ahora muchos hacen daño renal y después se recuperan pero claro si es un paciente que ya tiene un daño importante a veces no se recupera o se recupera parcial entonces nuestro tratamiento es la prevención ver lo posible y podemos hacerlo este trabajo interesante que demuestran que gran parte es por iatrogenia o inercia de los médicos que podemos evitar lo que pasa que la verdad es que no le damos tanto importancia así que yo lo que creo es que no debíamos tratar enfermedades sino personas que tienen enfermedades y tratar a las personas no a las enfermedades porque si tratamos bien a las personas vamos a tratar bien la enfermedad también eso es el objetivo claro totalmente de acuerdo contigo definitivamente no es lo mismo una cretinina en una persona de 80 kilos que en una persona de 40 no hay forma si estás arcopénica obviamente va a estar mucho mayor el valor de los concieronales va a ser mucho menor nunca me voy a olvidar un amigo un cardiólogo me dijo y puedes ver a mi hijo político porque tenía 1.4 de creatinina 1.4 y de repente entra al consultorio un ropero tipo medía 2 metros y tenía unos músculos gigantescos o sea como no va a tener 1.4 pues lleno de músculo entonces lo que les quiero decir es que la creatina es un parámetro indirecto tiene sus fallas no es lo ideal como les he explicado tienen las limitaciones pero bueno si van a trabajar por lo menos acerquémonos más a lo que es la verdadera función renal en base a los parámetros que hemos conversado porque es la mejor forma a mí me gustaría que por ejemplo conversar con la gente de que trabaja imágenes ponernos de acuerdo a que en el futuro ¿cómo vamos a manejar eso? vamos a a los que no han a los que no han estado les vamos a hacer llegar la charla no te preocupes para hacer algún foro después en algún momento yo creo que es importante porque hay no no le podemos hacer y a veces ¿qué dice? por favor pregúntele al doctor Castler si se le puede poner o no yo no voy a responder si se le puede o no se le puede yo lo único que voy a responder cuál es el riesgo de su daño claro y que nada más pero no es que se pueda o no se pueda pero yo creo que sí es importante para poder definir para que no estén preguntando tanto si se le puede o no se le puede en contraste totalmente claro totalmente claro interesante y conciso en verdad te ha sido para mí todo un gusto poder escuchar tu charla y muchas gracias por aceptar la invitación como te digo vamos a hacer que los que no han estado presentes les llegue la charla de todas maneras para poder tener a futuro algún consenso sobre el manejo de un tema tan importante como el suficiential aguda una enfermedad que bien controlada no va a dejar secuelas y mal controlada como has comentado es un problema así es muy bien gracias a ustedes gracias a todos los presentes no al contrario gracias a ti y nos estamos nos estamos viendo en una futura reunión ok gracias chau 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 nos vemos nos vemos